En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Jesús de Eucaristía se hace un signo permanente, un sacramento del Altísimo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Los hombres de ayer y de siempre pedimos a Dios que nos dé pruebas, que nos dé señales, exigimos signos para creer o para permanecer en la fe. Es evidente que esa súplica constante en tristeza y molesta a Jesús lo expresa sutilmente cuando dice, suspiró profundamente y luego les dijo, ¿por qué piden un signo? Ese suspiro está teñido de dolor, hasta de molestia. Es como si dijera Jesús, una vez más piden signos. No les basta con los signos que ya tienen entre ustedes. Por eso hoy día, al comenzar una semana, de la mano, de esta custodia, en las manos también de la Hora Santo, Juan Pablo II, nos invita a reconocer ese signo por excelencia. Ahí está Cristo, en la Eucaristía. Se ha quedado entre nosotros para siempre. Pidamos que nos basten signos así de elocuentes y no vayamos por la vida pidiéndole a Dios algo a cambio para nosotros creer en Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde el comienzo de esta semana les acompañe en todos sus caminos y les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.